Yo me llamo Zitlali Cueva y soy analista financiera de una de las áreas de aquí de Chupén. Platícame, ¿desde cuándo ya estás trabajando aquí en Jiria Alpaca? Entré aquí el 1 de octubre del 2005. Y platícame, ¿desde cuándo te nació esta inquietud por trabajar? ¿Cuál ha sido, digamos, la motivación que te ha llevado a ti a incursionar en el mercado laboral? Pues digo, la motivación de trabajar es la que tenemos todo el mundo, ¿no? O sea, todos tenemos que trabajar para ganarnos la vida. ¿Por qué entré a trabajar aquí? Pues porque fue el único lugar donde la silla de ruedas no fue un impedimento, ¿no? Yo me gradué en el 99, yo estudié contaduría y finanzas. Y desde el 99 hasta el 2005, pues nunca pude conseguir un trabajo estable en alguna empresa. Lo más que duré fue un año, creo, en una empresa donde trabajé. Siempre, pues la gente me veía como, pues como automáticamente me descartaban, ¿no? Cuando llegaba yo a las entrevistas siempre era de que, ah, sí, nosotros te llamamos. O incluso a veces había situaciones en que, aunque yo había hablado media hora antes para confirmar la entrevista, llegaba en ese momento y me decían, ya está dada la vacante. Profesionalmente lo único que busco es demostrar que igual que cualquier otra persona, pues doy resultados, ¿no? Y bueno, como persona, pues mi meta es lograr que otras personas con discapacidad tengan la misma oportunidad que tuve yo, ¿no? Tal vez no todo el mundo sabe lo amigable que es HP hacia las personas, ¿no? Que tienen una discapacidad y uno de mis objetivos por los cuales estoy trabajando en un proyecto es ese que se incluya a más personas con discapacidad en la empresa. Y platícame, ¿qué significan para ti los Juegos para Panamericanos? Pues es una muestra tangente, tangible de que somos igual de capaces, ¿no? Que incluso más porque a veces uno pone un mayor esfuerzo, ¿no? En lo que los demás tal vez, ¿no? Creo que somos los que más medallas traemos en las Olimpiadas y también en los Panamericanos. Entonces, pues es simplemente una muestra del potencial que todos tenemos, ¿no? Finalmente, ¿te gusta algún deporte, practicas o eres aficionada a alguna disciplina deportiva? Pues, de ser aficionada me gusta mucho jugar ping pong. Y digamos que es el deporte que practico. Los Juegos para Panamericanos Gracias.